en vivo en vivo estamos en vivo y estamos vivos demos gracias a dios familia querida buenas tardes buenos días buenas noches buenas madrugadas donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo con mucho cariño con mucho afecto bienvenidos al rincón guadalupano nuestro espacio de oración estamos en vivo en tiktok en facebook y en instagram hoy vamos a rezar el santo rosario por nuestras intenciones personales por méxico y por una intención muy especial que les he estado diciendo que si por favor me acompañan en esta oración en esta temporada de oración profunda y de ayuno por méxico y por una decisión que tengo que tomar una decisión que tengo que tomar pronto por ahora sigamos rezando sigamos rezando no hay nada más poderoso que las oraciones vamos a rezar para que se haga la voluntad de dios vamos a rezar por méxico por nuestra intención por sus intenciones por todo lo que escriben en comentarios peticiones e intenciones escriban la escriban las en este escriban las en este momento en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones fe esperanza y caridad dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén primer misterio doloroso la agonía de nuestro señor jesucristo en el huerto de getsemaní por la gracia de la humildad perseverancia pureza castidad paciencia señor te amamos y en ti confiamos te pedimos por los niños del mundo por los enfermos por los jóvenes por los jóvenes que sufren de adicciones por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel ayúdanos a encontrar la libertad interior por la película sound of freedom sonido de libertad para que siga tocando muchos corazones millones de corazones por nuestras intenciones personales por nuestros familiares por las benditas almas del purgatorio para que se le ven al cielo y puedan ver el rostro de dios por nuestros familiares que ya se nos adelantaron por su eterno descanso por el eterno descanso de mi padre jose jesús veráster y treviño que sé que está rezando con nosotros en este momento y le mando un fuerte abrazo al cielo y por cada uno de ustedes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de jesús en ti confío maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos gran señora bendito san jose aumenta nuestra fe y protégenos jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás segundo misterio doloroso la flagelación de nuestro señor jesucristo pater noster cuies in celis anti fichetur nomen tum adveniat regnum tum fiat voluntas tuas sicut en celo y en tierra para nosotros cotidianos de nobis jodíe dimite nobis de vida nuestra sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris et nenos inducas intentaciónem sed libera nos amalo amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei hora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei hora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei hora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei hora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei hora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca etenora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio doloroso, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Padre, Madre de gracia, Madre de gracia, Santa María, Madre de gracia, Madre de gracia, en la vida y a su mamás. Amén. Ave María, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Máter Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tenora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente. Oh, piadosa. Oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Arcángel San Miguel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra las maldades y las hechances del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía, Morenita del Tepeyac. Morenita del Tepeyac. Yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento el rosario. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que llevamos aquí, guardado en el corazón. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Y ayúdanos a llegar al cielo. Ayúdanos a convertirnos en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios, demos gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración. La familia que reza unida, permanece unida. Sigamos unidos, rezando el rosario todos los días, remando hacia mar adentro, profundizando en la fe. Recemos el rosario todos los días, hasta el último día de nuestras vidas. Que nos entierren, que nos entierren con el rosario, hasta el cielo con el rosario. Familia, los quiero mucho. Gracias nuevamente por sus oraciones. Gracias por ir al cine a ver la película Sound of Freedom. Grábense por favor, compartan el trailer, compartan su video próximamente en México, en agosto en México y en el resto de América Latina. Después Europa, Asia, va a todo el mundo. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Aquí seguiré en Los Ángeles más días haciendo promoción. Hoy hicimos dos entrevistas para el canal Fox News y otra que hicimos en la mañana. Después hice CNN. Estamos haciendo todo, todo y lo que viene. Así es que sigamos rezando. Vayan al cine a ver Sound of Freedom. Recomiéndenla a todo el mundo. Los que vayan al cine, grábense y saquen el video en sus redes sociales. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva México. Que viva. Buenas noches familia. Los quiero mucho. Sueñen con los angelitos. Nos vemos mañana. Adiós mediante. ¡Ánimo! Nos despedimos de TikTok primero. Adiós TikTok. Hasta mañana. Instagram. Facebook. En vivo. En vivo. Estamos en vivo y estamos vivos. Demos gracias a Dios. Familia querida. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches. Buenas madrugadas. Donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo. Con mucho cariño. Con mucho afecto. Bienvenidos al Rincón Guadalupano. Nuestro espacio de oración. Estamos en vivo en TikTok. En Facebook. Y en Instagram. Hoy vamos a rezar el Santo Rosario. Por nuestras intenciones personales. Por México. Y por una intención muy especial. Que les he estado diciendo. Que si por favor me acompañan. En esta oración. En esta temporada de oración profunda. Y de ayuno por México. Y por una decisión que tengo que tomar. Una decisión que tengo que tomar pronto. Por ahora. Sigamos rezando. Sigamos rezando. No hay nada más poderoso. Que las oraciones. Vamos a rezar. Para que se haga la voluntad de Dios. Vamos a rezar por México. Por nuestra intención. Por sus intenciones. Por todo lo que escriben en comentarios. Peticiones y intenciones. Escríbanlas. Escríbanlas en este momento. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y enciende nuestros corazones. Con el fuego de tu amor. Amén. Señor mío. Jesucristo. Dios y hombre. Verdadero. Creador. Padre. Y Redentor mío. Por ser vos quien sois. Bondad infinita. Y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón. Haberte ofendido. Pero también me pesa. Porque podéis castigarme. Con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia. Propongo firmemente. Nunca más. Volver a pecar. Confesarme. Y cumplir la penitencia. Que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios. Padre. Todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día. Resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo poderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones. Fe, esperanza y caridad. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer misterio doloroso. La agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Por la gracia de la humildad, perseverancia, pureza, castidad, paciencia. Señor, te amamos y en ti confiamos. Te pedimos por los niños del mundo. Por los enfermos. Por los jóvenes. Por los jóvenes que sufren de adicciones. Por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la cárcel. Ayúdanos a encontrar la libertad interior. Por la película Sound of Freedom, sonido de libertad. Para que siga tocando muchos corazones. Millones de corazones. Por nuestras intenciones personales. Por nuestros familiares. Por las benditas almas del purgatorio. Para que se leven al cielo y puedan ver el rostro de Dios. Por nuestros familiares que ya se nos adelantaron. Por su eterno descanso. Por el eterno descanso de mi Padre José. Jesús Veráster y Treviño. Que sé que está rezando con nosotros en este momento. Y le mando un fuerte abrazo al cielo. Y por cada uno de ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. María, Madre de gracia. Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Bendito San José. Aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos. Y a sus mamás. Segundo misterio doloroso. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum cotidianum da nobis jodie, dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca etenora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio doloroso, la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga con la cruz, camino al Calvario. Pater nostru, cuya sin celis, santificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da novis jodie, dimite novis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus ructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tuy, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunca tenora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Pater Noster, cuia sin celis, santificetur nomen tu, adveniat regnuntum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidianum de nobis hodie, dimite nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus de victoribus nostris, et menos sin duca, sin tentaciónem, set libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui, mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Arcángel San Miguel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra las maldades y las hechances del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía, Morenita del Tepeyac. Morenita del Tepeyac. Yo te pido de manera muy especial por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento el rosario. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que llevamos aquí guardado en el corazón. Cúbrenos con tu manto sagrado hoy y siempre. Y ayúdanos a llegar al cielo. Ayúdanos a convertirnos en los hijos fieles de Dios que Él quiere que seamos. Te amamos y en ti confiamos. Virgen de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios. Demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de oración. La familia que reza unida permanece unida. Sigamos unidos. Rezando el rosario todos los días. Remando a llamar adentro. Profundizando en la fe. Recemos el rosario todos los días. Hasta el último día de nuestras vidas. Que nos entierren. Que nos entierren con el rosario. Hasta el cielo con el rosario. Familia, los quiero mucho. Gracias nuevamente por sus oraciones. Gracias por ir al cine a ver la película Sound of Freedom. Grábense por favor. Compartan el trailer. Compartan su video. Próximamente en México. En agosto en México. Y en el resto. Y en el resto de América Latina. Después Europa, Asia. Va a todo el mundo. Pase bien. Pásenla bien. Pórtense bien. Aquí seguiré en Los Ángeles. Más días. Haciendo promoción. Hoy hicimos dos entrevistas para el canal Fox. Fox News. Y otra que hicimos en la mañana. Después hice CNN. Estamos haciendo todo. Todo y lo que viene. Así es que sigamos rezando. Vayan al cine a ver Sound of Freedom. Recomiéndenla a todo el mundo. Los que van a ir al cine. Grábense. Y saquen el video en sus redes sociales. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva México. Que viva. Buenas noches familia. Los quiero mucho. Sueñen con los angelitos. Nos vemos mañana. Dios mediante. Ánimo. Nos despedimos de TikTok primero. Adiós TikTok. Hasta mañana. Instagram. Facebook. Facebook.